Estamos contentos, estamos felices Queremos menearnos como las lombrices Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Todos para abajo, todos para arriba Moviendo los hombros, muevan la barriga Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Hagan una rueda, todos en filita Moviendo los hombros, muevan la colita Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Todos para abajo, todos para arriba Moviendo los hombros, muevan la barriga Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Estamos contentos, estamos felices Queremos menearnos como las lombrices Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Todos para abajo, todos para arriba Moviendo los hombros, muevan la barriga Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Hagan una rueda, todos en filita Moviendo los hombros, moviendo los hombros, muevan la colita Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Todos para abajo, todos para abajo, todos para arriba Moviendo los hombros, muevan la barriga Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices Pasando las manos, damos un aplauso Pasando las manos, damos un aplauso Y nos acudimos como las lombrices